Si usamos una parte del sistema más, la que está precisamente a la izquierda, y aprovechamos todos los elementos que han sobrado, yo creo que podríamos volver a suspirar a la gran torre Eiffel. Vamos a ver. Londres. La torre Eiffel pertenece a París, no a Londres. ¿Sí? Creo que me equivoqué. Ya no podemos hacer nada. Ya no quedan más elementos. No podemos dejarle nada. A mí se me ocurre algo. Estará en París dentro de unos días. Perdona, Bray, que nadie es perfecto. Es cierto, pero nosotros hacemos lo mejor. ¡G.I.U! ¡G.I.U! ¡G.I.U!